La capital del voleibol Es reconocida como la capital del voleibol por su historia en el deporte, respaldado por sus plataneros y plataneras. Y hoy recibimos la visita de su alcalde. Acomodamos las preguntas que todos quieren saber y rematamos hasta conocer todo. Para que queden récord se encuentra con nosotros el alcalde del municipio de Colosal, Honorable Sergio Torres Torres. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a Récord, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Julio, a tu programa. Hacen falta esos plataneros, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. A ustedes les decían el sanguichero, ¿se acuerdan? Al principio del proceso electoral, el sanguichero. Después de las elecciones, pues ciertamente ese fue mi último... Porque ese era su modo de ganarse la vida, que se dedicaba a hacer ese tipo de trabajo. Ciertamente. Y que era menos complicadito, ¿los sanguichitos, el gusto de las personas o trabajar con el municipio de Colosal? Ciertamente hay más responsabilidad, ¿verdad? Como ahora como administrador del pueblo Colosal, pero siempre se trata de pasar lo mejor posible, siempre poniendo a Dios Todopoderoso primero, ¿verdad? Usted rompió con una tradición política de un dominio absoluto del Partido Nuevo Progresista en esa zona. Después de 36 años, pues pedimos un voto de confianza a los corosaleños y pues estamos aquí ahora para servirles. ¿Qué marcó la diferencia para usted? Aparte de la ola que se dio de carácter político durante ese proceso electoral. Mi opinión personal, ¿verdad? Y siempre lo enfatizo, es que quienes vienen a administrar deben, ¿verdad? Prometerle al pueblo lo que le pueda cumplir. Y cosas que se puedan hacer, ¿verdad? No venderle elefantes blancos que después no se puedan realizar. Así que ciertamente eso es parte de lo que estuvimos trabajando y pues ciertamente prioridad para mí es la sala de emergencia. Hemos tenido un poco de dificultad, pero ciertamente ya para marzo del año que viene, 2016, los corosaleños van a tener una sala de emergencia para beneficio, 7 horas, 24 horas, 7 días a la semana. Incluso de igual manera, según tengo entendido, posiblemente se habrá hasta otra sala de emergencia privada. Así que para beneficio de Corosal enhorabuena. Ahora, en estos dos años y poco más que usted ha estado al frente del municipio, ¿cómo recibió las arcas del mismo? Ciertamente, Corosal tiene una deuda, no es un déficit, es una deuda, estaba en 14 millones y ya estamos como por 11.5. ¿La deuda con el banco? Bueno, de préstamo de un lado y de otro. Eso mismo. Y ciertamente pues estamos administrando. Tengo 3 millones menos cuando Fortuño asignó los fondos ARRA en el municipio de Corosal la pasada administración, pues yo no tengo eso. Estamos más o menos con un presupuesto de 14 millones. Y eso, de igual manera, ha redundado en que estamos haciendo más con menos. Y pues ciertamente incluso eso, y hay que recalcarlo, en el primer año le dimos un aumento a los empleados. No despedimos a nadie. ¿Pero eso es responsable? Es responsable. Estamos administrando bien. El primer año se concedió un pequeño aumento de 40, 50 dólares. El segundo año como 60 dólares más. Y ciertamente pues estamos mirando la finanza. Estamos administrando algo. Lo que pasa es que en el camino, cuando yo te digo que aplicamos el hacer más con menos, si es posible. Si es posible. No hay malos empleados, hay malos supervisores. Entonces las administraciones fallan de eso. Y nosotros hemos tratado de ser, hay muchas cosas que mejorar en el camino, pero tratamos de ser la mejor supervisión posible para que surja efecto y los efectos se ven en Corosal. ¿Qué movió? ¿Qué movió para poder realizar ese aumento de salario? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Algo tuvo que haber sacrificado? Bueno, lo que pasa es que estamos administrando bien, incluso hasta hemos conseguido, ahora mismo en estos días se le dio uniforme a todos los empleados. Es que estamos administrando bien, estamos haciendo buen uso del dinero, poniéndole prioridades a unas cosas, otras no tantos, y entonces hacemos movimientos de dinero, compramos lo necesario, lo que nos hace falta, estamos abaratando costos en el recogido de la basura, en aplicar las cosas, en el buen uso de la gasolina, en el buen uso a la hora de comprar equipo, herramientas, goma, hasta el mismo aceite que se junta en los trimers, hay que saberlo administrar, entonces no es comprar potes y darlos tirados en un vehículo, es que ahora compramos un, nos sale más barato comprar un dron, ahora lo administramos, lo llevamos a... Eso es como los tiempos de antes, vamos a decirlo de esa manera. Eso es irnos a la medida, y toda la medida pues funciona. ¿Y usted su salario cómo está? Pues ciertamente yo fui criticado cuando entré como alcalde, porque dijeron que yo me aumenté el sueldo, y de las fotos mías fueron de las primeras que aparecieron en la primera plana del periódico, pero ciertamente yo no me aumenté el sueldo, el sueldo que tenía el pasado alcalde eran 7 mil dólares, el contrario de los señalamientos con que estaba mal habido, los 5 mil que tenía en un principio no estaban mal habidos, no tenía críticas. Los otros dos aumentos, que si no me equivoco fue uno de 1.400 y uno de 600, o uno de 600 y 1.400, el número no lo tengo exacto ahora mismo, pues se lo concedieron, ¿verdad? Y eso es lo que le critica la Contralora, porque aparentemente no era que no se los mereciera, era que no finalizó el proceso de escribirlo en blanco y negro en un papel. Pues entonces a mí me hacen el señalamiento de que yo me aumenté el sueldo, no, al contrario, yo me mantengo en el sueldo que el Contralor no critica, estoy esperando que justicia emita, ¿verdad?, sobre ese señalamiento, y entonces, pues ciertamente, ¿verdad?, se aplicará lo que... O sea, usted se mantiene a los 5 mil. Hasta el momento, que es el sueldo que no critica. En lo que se litiga, o sea, el personal que sea y se trabaja, usted espera por esos 2 mil, y si llegan, ¿usted los va a coger? Bueno, ciertamente, tú sabes bien que ahora se ha corregido la ley, y próximamente, para los próximos 4 años, incluso del sueldo que estaba, que eran los 7 mil, va a bajar a 6 mil 500 dólares. O sea, que usted entra bajo la nueva ley. Yo digo, yo me voy a adaptar a lo que diga la ley. O sea, usted simplemente, si la ley, una vez entra en acción en esa ley, usted dice, aquí voy. Lo que diga la ley. Lo que diga la ley. Y posiblemente sería unos 500 dólares menos, aproximadamente. Ahora, les pregunto, usted tuvo que hacer unos movimientos para trabajar con el asunto de recorrido de basura, etc. ¿Qué tipo de movimiento tuvo que hacer usted? Ciertamente, estábamos, busqué costo-beneficio, incluso en mi administración, me llega mucho con eso, con costo-beneficio, cuánto nos cuesta y qué beneficio nos da. Entonces, ciertamente, eso ha redundado en beneficios y pues yo repensé muchas veces el recorrido de la basura porque entro a una administración que los troces realmente no servían, estaban ya en pésimas condiciones y eso era rotura tras rotura. Y entonces, de igual manera, pues, entro a una administración que posiblemente empleados que no me querían bien, pues posiblemente se prestaban de igual manera, ¿verdad? No puedo oír sobre evidencia sobre eso, pero me parece que posiblemente, de igual manera, el mal uso de los equipos, pues, de igual manera, me buscaba problemas. Decido, entonces, sobrepesar si privatizo o si sigo con el servicio y me tengo que poner a invertir en camiones nuevos. Sacamos costo-beneficio y, efectivamente, redundaba en beneficio el privatizarlo. Y con la salvedad, que una vez decidí privatizarlo, era con la garantía de que los empleados que eran transitorios, que estaban en el servicio, no iban a garse sin trabajo, sino que pasaban a ser parte de la empresa privada. Y con el beneficio de que iban a tener... O sea, que ponía de un lado a otro. Bueno, ciertamente, le buscamos con permanencia a los 90 días, un bono de 200 dólares más que el que tenían, plan médico... A mantenerlos contentos. Sí, sí. Pues, ciertamente, eso, con la buena fe de que nunca dejamos a nadie en la calle. ¿Hubo algunos ex empleados que lo demandaron? Eso está en litigio, ¿verdad? Sí. Dicen que es por causas políticas. Por persecución política. Pero, ciertamente, si tú vayas a pensar... ¿Que fueron despedidos? Lo que pasa es que... ¿Eran contratos? No, es que realmente, finalización de contrato, en muchos de ellos... No se renovó. Y no se les renovó el contrato. Y, segundo, porque, pues, en el camino, eso se dilucirá, ¿verdad?, en corte, pues, cuando tú no te portas bien, ¿verdad?, y hay que pasar juicio sobre lo que tú haces mal, pues, entonces, yo aplico lo que establece la ley. Y yo veo, y no escampas, porque también aquí el presidente del Partido Nuevo Progresista, en Corozal, Ángel Manolo Martín, llevó una querella a la Oficina de Ética Gubernamental y ante el Contralor también, o sea, por alegadas violaciones de la ley de ética gubernamental y el Código Penal. ¿Eso todavía se mantiene? Eso fue sobre un caso que alegaron de que yo autoricé a tirar por donde yo vivo en un camino de asfalto y, ciertamente, yo nunca solicité eso. No ocurrió. Es un servicio que siempre se da y se toman determinaciones. El director de obras públicas está resolviendo un problema en una de las carreteras y decide en esa carretera, que es parte del municipio de Corozal, también tapar muchos rotos que había. Pero, ciertamente, es una distancia bien corta. Y mi pregunta sobre eso es que cuando yo llegué como administrador a la primera persona y a la primera comunidad que trabajamos fue a un ex, una persona del Partido Nuevo Progresista que retó al alcalde incumbente, Norberto Torres Roca, y esa comunidad fue la primera que trabajamos. Ideológicamente no pensamos igual, pero necesitaba el servicio porque hacía más de ocho años que nos le daban cariño. Entonces le hicimos encintado y le asfaltamos la carretera. Y si quieren tomarlo por el dicho este de la política partidista, pues, lamentablemente, yo no vine en esa actitud. No se arrepiente de eso. Yo vine a trabajar y a darle servicio al pueblo. Bueno, me nos quedó un minuto y no puedo dejar de tocar este tema. Vamos, ¿qué pasó con los plataneros? ¿Vienen o no vienen? Los plataneros ya, gracias a Dios, este año se incorporan. Así que va a haber plataneros. Vamos en búsqueda del cetro. Así que vamos elaborando, ¿verdad? ¿El deporte es prioridad dentro de su gestión? El deporte siempre es prioridad. Lo que es la seguridad, la educación y el deporte es prioridad. Y la cancha, estaba un poquito malita. Está, la cancha, ciertamente, la habían inaugurado en el 2012. Ha tenido unas fallas de construcción, pero se están arreglando. Y, pues, ciertamente, está habilitada para que podamos recibir nuevamente. Incluso la liga puertorriqueña se activó nuevamente después de tantos años que no estaba. Ahora se va trabajando ahora en marzo. Y las pinkings también están dentro de eso. Y las pinkings vienen, Dios mediante, para esta próxima temporada podamos tener las pinkings de Corozal. Así que, pues, volvemos a la carga. En 30 segundos, 1, 2 y 3, prioridades del alcalde de Corozal. 1, 2 y 3. Ya pusimos esta, pero otras prioridades. La prioridad es la sala de emergencia, que próximamente le vamos a estar ofreciendo ya los servicios de salud al pueblo de Corozal. Los servicios de ambulancia, categoría tipo 3 ahora, vamos a poder, entonces, por medio de un emergenciólogo, administrar en la misma ambulancia, ¿verdad? Dar ese servicio, embellecimiento y ornato, deporte a toda marcha. Y, en el camino, seguridad, seguir trabajando sobre eso. Imagino que, por supuesto, va para el 2016 como candidato. Si Dios lo permite, y Dios me da la salud y la fortaleza, ¿verdad? Para seguir en este puesto, que amo lo que hago. Y lo hago con mucha pasión. Gracias, alcalde, para estar con nosotros. Te esperamos en la próxima ocasión. Muchísimo éxito. Esperamos que el Bolivar regrese, como tiene que ser, a un lugar digno como es Corozal. Muchas gracias, para estar con nosotros. A regreso, otro alcalde está compartido con nosotros aquí en Récord por ABC5 Puerto Rico.